¡Hay alguien de arriba! ¡Hay alguien de arriba! ¡Ya son bomberos! ¡Se supone que tienen escalera! ¡No voy a saltar! ¡No tenemos pavo a la noche! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡No, no! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Oigan, creo que no lo tengo. ¡Sexo torta! ¡Miren! ¡Me hice tortita! ¡Proba el nuevo sabor de Pepitos Tortitas!